Bienvenidos a la cocina del día Chofi Ya volvemos otra vez aquí Les traigo una receta de arroz Vamos a hacer arroz Al estilo guerrero Ahorita esto es lo que vamos a ocupar Jitomates, 4 jitomates Tengo 6 chiles Un cuarto de cebolla Dos ajos Una pizquita de cominos Y tengo aquí Nor Suiza Es lo que vamos a ocupar, sal Y ya tengo calentando aceite Y aquí tengo los huevos Los huevos los que ustedes quieran ocupar Y sal Y voy a hacer, aquí tengo arroz Yo cocino mucho arroz Pero pueden cocinar una taza, dos tazas Yo tengo dos tazas y media de arroz aquí Es lo que voy a cocinar Ahorita les voy a decir como para Aquí tengo el arroz ya dorando Pero el arroz lo tienen que dorar con una lumbre no tan bajita Para que se cocine pronto Tiene que quedar doradito Un poquito más de media lumbre Y ahorita que esté doradito les voy a enseñar y voy a moler los jitomates Los ajos Los cominos los vamos a moler para echárselos a la dos Esto lo vamos a moler en la licuadora Ahora los jitomates Otro jitomates Dos ajos Esta es una pizquita, bien poquitos de comino Lo que agarren con sus dedos Una pizquita y la nor suiza Todo lo vamos a licuar ahí Vamos a licuar con esta misma agua Aquí tengo dos tazas y media de agua Vamos a licuar con esta agua Aquí ya tengo el jitomate molido Tiene que estar bien molidito Lo más molido que se pueda Esto es para el arroz Ahorita para echárselo Y el arroz Se me olvidó decirles que tiene que estar lavadito Yo ya lo tenía lavado Bien lavado para que no esté con mucho almero Tiene que estar bien doradito ya que está cafecito Esto es cuando le vamos a echar el agua Ahorita que ya esté listo Les muestro como que tiene que quedar bien doradito Para que quede bien esponjadito Lo tienen que estar moviendo Porque si no el arroz también se quema por un solo lado Y así para que les quede parejito Cocinadito, todo bien cafecito No quede quemado por unos lados Ahorita que esté ya bien Pero lo tienen que estar moviendo Moviendo Para que el arroz no se les quede Como les dije Solo cocinado por un lado O quemado Aquí ya tenemos ya listo el arroz Para que le echemos el jitomate molido Ya está cafecito Si ya miraron Mira, se mira cafecito No quemado Sino con un colorcito cafecito Ahorita le vamos a echar el agua Pero para echarle el agua Necesitamos casi apagarlo Bajarle la plama Para que el agua no brinque mucho el aceite Aquí cuando le echamos Vamos a echar El agua El arroz Y le vamos a terminar de echar La otra agua que tenemos ahí La otra agüita que teníamos aquí lista La tazita Si echan una taza de arroz Tienen que echarle dos tazas de agua Para que no les quede con mucha agua Con poquita agua Yo aquí le eché dos tazas y media de arroz Ahorita yo le voy a poner otra taza más de agua Y aquí tengo los chiles Yo los chiles se los echo aquí adentro Yo voy a hacer este arroz al estilo guerrero Que nosotros así no lo comemos No le echamos otra cosa Ya le echamos chiles Y un pedazo de cebolla rebanada Aquí tengo esta cebolla Y se la vamos a echar pero rebanada Con la cebolla Y le vamos a echar Como lleva norfisa poquita Solo le vamos a echar poquita sal también Yo le voy a echar una cuchara de sal Esta es media cuchara Yo le voy a echar dos cucharitas Que es una cuchara de sal Para que nos quede bien de sal Con una cuchara de sal Y una cucharita de norfisa Te queda muy buen el sabor del arroz Y yo no lo tapo Lo dejo así Con media flama Con media flama Ahí lo dejo Hasta que comience a hervir No lo tapo Ya lo tapo Ya que casi el arroz Está esponjadito Que se le termina el agua Ahorita les muestro Cuando yo tapo el arroz Unos 10 minutos Va a estar aquí el arroz Sin tapar Nada más Así va a hervir Con esa Hasta que hierva Chiles le pueden poner Los que ustedes gustan Yo a mi me gusta echarle chiles Porque agarra un saborcito Bueno Pues picocito Aquí seguimos con el arroz Me vieron que no está tapado Está destapado Ahorita los seguimos aquí Que se le termine casi el agua Y ahorita los digo Y aquí tengo unos Los huevos Los puse Porque los voy a hervir Esto los vamos a acompañar Con el arroz Aquí tenemos ya Los huevos Cocinando Los vamos a hervir Aquí tenemos el arroz Miraron Ya casi el agua Ya no tiene mucha agua Ya tiene ya Ahorita lo vamos a tapar Porque este arroz Ya casi se acaba de cocinar Con el puro Lo calientito Y como va a estar tapado Se va a esponjar Este arroz Yo lo voy a tapar Con un pedazo De papel de aluminio Miraron El agua ya casi se le terminó Ya con esa agüita Es con la que va a quedar Que no quede tan Tanta agua Lo vamos a tapar Y lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Ahí ya se le quita La lumbre Bien bajita La lumbre Ya lo más bajito Que ustedes puedan tener La lumbre Es que lo van a tener ahí En unos 4 minutos Ahorita Lo vuelven a revisar Para ver Como quedó El arroz Y aquí Tengo los huevos Que vamos a acompañar Con el arroz Son hervidos Aquí tenemos el arroz Listo Esponjadito Y ya lo dejamos ahí reposar Otro ratito Y otros 5 minutos Pero ya no lo van a Ya no van a Apagar la lumbre Ya tiene que quedar Apagado Completamente Sin lumbre Y ahorita Ya lo voy a apagar Lo voy a dejar tapado Y listo Para que se lo coman Ahorita Lo vamos a servir Ya aquí tenemos listos Los huevos Los vamos a apagar Y los vamos a dejar Ahí un momentito Y ahorita les digo Como Y bueno Aquí está listo El arroz Mira Así lo comemos allá No sé Quien conozca Esto Como Te agarran una tortilla Te echan tu arroz Tu Un huevo Tu chile jalapeño Y así lo comemos También lo comemos Con plátano Con frijoles Como ustedes quieran Acompañarlos Aquí está listo Mira Yo lo como así Con frijoles También Y Bien sabroso Bien rápido Bien económico Y pues ahí ustedes Quiero que me digan Si les gusta o no A mí no me molesta Que me digan Que no les gusta Y Suscríbanse a mi canal Y Muchas gracias 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 Gracias